Buenos días, estamos saludándoles ya aquí en esta mesa de trabajo. Gonzalo Rosero no nos va a acompañar estos días, soy Francisco Rocha. Y como les habíamos venido anticipando desde el día de ayer y hoy en la mañana, está ya en nuestros estudios acompañándonos aquí la asambleísta Cintia Viteri, precandidata presidencial de la unidad, candidata del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Ya es para ellos, ya es la candidata, ¿no es cierto? Gracias por venir. Y yo hacía un comentario en un programa que mantenemos de diálogos y decía, en cualquier país del mundo que una política como usted, con carrera ya, que ya fue candidata, estaríamos contentos de que sea candidata, porque es un aporte a la democracia. Pero sin duda también nos deja esa desazón un poco, hay, y le pregunto, hay una especie de tutelaje del abogado Nebot que no permite que sea la candidata ya y no una precandidata presidencial. Bienvenida, buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Yo creo que todavía esa pregunta se la sigue haciendo a las personas que participan para la presidencia de la República si son mujeres. Yo difícilmente lo he escuchado a varones, por ejemplo, en el caso del gobierno, si fuera el señor Glass, si fuera el señor Moreno, preguntar ese tutelaje para la presidencia de la República. No hay duda de que haya un tutelaje del presidente, son candidatos del presidente. En mi caso las cosas están hechas de esta forma, justamente por mantener, sobre todo en los conceptos, en la unidad, lo que nos conduce a habernos reunido en una sola mesa personas de distintos partidos políticos, ideologías y regiones. Esto ya es inédito en el quehacer político del país. Para ponernos de acuerdo en temas fundamentales para el país, en lo que atañe a la nación y está relacionado principalmente con el tema del desarrollo económico, este ligado al crecimiento del mismo y al desempleo, que son temas que afectan a la nación gravemente en este momento. Las libertades ligadas a la libertad tanto de expresión a través de la erogatoria de la ley de comunicación, por ejemplo, la libertad de los jóvenes para poder elegir qué estudiar en la universidad. Y la democracia, el que las funciones del Estado puedan tener la independencia que requieren para poder actuar como deben. Estos temas van mucho más allá de nombres, inclusive dentro de la unidad. Y el último documento que se firmó, no solamente que demostró ante el país que la unidad está pegada con cemento, como dice el alcalde de Vot, sino que también está reglamentada. Y dentro del mismo documento se estableció que mi candidatura había sido propuesta a la unidad por los mecanismos correspondientes. Y que todo el mes de agosto, todos los miembros de la unidad podían establecer sobre la mesa un nombre en las mismas condiciones que las mías. Es más, también personas que no estén dentro de la unidad. Podrían proponer la unidad. Si se despojan de una precandidatura también. Sí, y ponerla sobre la mesa adelante. El mes de septiembre será el mes en donde estas candidaturas se analicen respecto de varios temas, ya sea vía encuestas, ya sea vía conversaciones primarias, todo se habló. Cualquiera de esas vías podría ser posible. Primaria es viable. Pero está dentro del documento que firmaron los miembros de la unidad. El 1 de octubre se habrá terminado el plazo para todo, desde el poner nombres hasta el escoger. Ya el 1 de octubre la unidad tendrá ante el país la propuesta a la presidencia de la república, de la persona que tenga el conocimiento, la trayectoria, la experiencia, que son valores fundamentales. Además de la aceptación popular para poder competir en esta ley electoral que tiene una particularidad. Aquí todos los que vamos a estar en la papeleta, sabemos lo que viene. Sabemos que el país está enfrentando una crisis gravísima. Sabemos también que cualquiera que les diga que va a solucionarla de la noche a la mañana les está mintiendo. El primer día del nuevo gobierno no es sino el día siguiente del anterior gobierno. Pero a la par, también tenemos la certeza, porque esa ha sido nuestra trayectoria como equipo, que hay situaciones muy duras, discúlpame la voz porque estoy un poco ronca, de las que han podido ser levantadas ciudades de los escombros, y que han llegado a ser modelos exitosos en la nación, varias. Usted ve un país viable, entonces, pese a todas las dificultades. Yo veo un país que tiene salidas, que enfrenta una crisis dura y que es probable, quizás la más dura, pero también es paradójico. Después de haber venido de la mayor riqueza económica que pudo haber tenido este país durante estos años, terminamos con cero ahorros, endeudados de una manera incontrolable a cortísimo plazo y a altos intereses, hipotecando nuestro petróleo, empeñando nuestro oro y llenando de tributos a la gente, porque ya no encuentran de dónde más sacar dinero. Volcaron su mirada cuando ya se quedaron con los bolsillos vacíos a los sectores más vulnerables de esta nación, a los jubilados, a los enfermos catastróficos, a los maestros. El dinero que debería estar en firme para la seguridad social de los militares y de la policía se están barriendo con lo poco que queda de sustento para sectores muy delicados, muy frágiles. La seguridad social va a ser un tema importantísimo para el próximo gobierno. Primero porque la han desarticulado y como usted dice, han barrido con algunas de esas cosas, pero eso que ya tenía problemas, que incluso con los recursos que habían se generaba un problema a distancia para que sea sostenible en el tiempo, ahora es mucho más grave. ¿Tiene usted una visión, un equipo que está trabajando sobre seguridad social, más allá de, para proponer a la unidad que en este acuerdo que ustedes mantengan pueda plantearse y discutirla? Nada menos que en la unidad está el señor Ramiro González, ¿no? Mira, nosotros no solamente que tenemos un planteamiento que lo hicimos público al día siguiente, prácticamente de haberse señalado mi nombre como candidata presidencial dentro del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Hablamos de varios puntos para enfrentar la crisis. El primero era acercarla. Evitar que la crisis que tiene el Estado se traslade a los municipios, prefecturas, juntas parroquiales o se traslade a la seguridad social de los trabajadores, de los militares o de la policía y evitar también que ciudades o provincias que enfrentan graves problemas, tanto por su ubicación geográfica como por desastres naturales, como ciudades de Manaví, de Esmeraldas, puedan tener un trato especial, tanto en incentivos tributarios, y ya firmamos un acuerdo con el alcalde de Tulcán, por ejemplo, que tienen problemas con la papa que viene de Colombia, que tumba al producto nacional, como también eliminar, por ejemplo, el anticipo, así es, como por ejemplo eliminar el anticipo de impuesto a la renta, que es absurdo si no tienes renta de donde te están cobrando el anticipo, sencillamente prácticamente de tu patrimonio, ¿no? Ese era un punto. El segundo era la seguridad social, la que estamos topando ahora. Nuestro planteamiento es claro, vamos a llevar adelante a través del legislativo una ley que impida que gobierno cualquiera, el que sea nosotros o los que se vengan, puedan meterle la mano a títulos, llámese como se llame, préstamos, dejándole papelitos altos, según este gobierno, altos intereses, de cualquier manera, que nadie vuelva a meterle la mano a los dineros de la seguridad social, ningún gobierno, y que dentro del directorio no exista el representante, ni del Estado, ni de los empresarios, porque la seguridad social le pertenece a los trabajadores. Yo escuché al gobierno central que decía que era muy bueno el Estado, que era muy bueno el interés que le estaban pagando a la seguridad social, porque este iba hasta el 8%. Lo mismo decía el notario Cabrera. Les pagaban el 8%, el 100%, y se les llevó capital y se les llevó intereses también. Entonces, aquí los dineros de la gente que son sagrados porque es fruto de su trabajo, y que además sirven para cuidar su vejez y para cuidar su salud, deben de ser protegidos. Lo tenemos clarísimo, y es parte del primer planteamiento, de acercar la crisis. De sacarle del todo de la relación con el Estado central. Totalmente, sacarlo del Estado central y sacarlo a su representante. ¿No se vuelve peligroso eso? No, para nada. ¿Qué ha hecho el Estado durante este tiempo? ¿Por qué el Estado tiene que estar en un directorio donde el dinero, y es muy apetecido por el Estado central casi siempre, el dinero que está ahí es de los trabajadores. Ellos tienen que saber dónde lo invierten. Para que ese rendimiento se pueda hacer a través del Estado, no necesariamente con los bonos del Estado, como se dice, a través de papelitos, pero sí, por ejemplo, el proyecto, los propios hidradestajos. Serán los afiliados los que decidan dónde. Si los afiliados, que son los dueños de su dinero, si el trabajador, que es el dueño de su dinero, decide que esa es una buena inversión, será decisión de ellos. Pero ahí no tiene que haber ninguna imposición del Estado, ni representante del Estado, ni tampoco de la empresa privada. La empresa privada no es parte de los afiliados, es empleador. La institución tripartita, que está el Estado, están los trabajadores, que están los empresarios, porque los unos pagan su aporte, los otros complementan ese aporte, y los otros son una especie de resguardo. ¿Cambiaríamos entonces el concepto? Absolutamente. ¿Usted está convencida de que eso es? Estoy convencida de que ese es el camino para proteger lo que queda de la seguridad social. Recuerde que no solamente se tratan de aquellos papelitos que ha dado el Estado a cambio de recursos frescos, de liquidez, sino también el 40% que a través de ley el Estado le daba al fondo de pensiones, ya no existe tampoco. Habría que recuperar eso también. Habría que volver a través del legislativo. Volver a tratar el financiamiento de los futuros. De las pensiones a largo plazo, por supuesto. Y a no tan largo plazo. Recuerde que personas de este gobierno que dirigieron la seguridad social, dijeron, cuidado, aquí en ocho o nueve años se va a sentir la falta de esos recursos. Nosotros presentamos inclusive demandas ante la Corte Constitucional por esta ley. Eso en materia de acercar la crisis. Si los municipios, topando el tercer punto o el primero según el orden que quiera ponerle, y las prefecturas, tienen los dineros que le corresponde, con lo que haya hay que darles el dinero que les corresponde, usted pone a mover la economía inmediatamente. Porque al ofrecer obras y servicios, está ofreciendo oportunidades de trabajo para la gente de las distintas ciudades o provincias. Pero si ese reparto no alcanza para el manejo del gobierno central. ¿Sabe por qué no alcanza? Porque se van en gastos inútiles. Usted vio hace poco en un canal de televisión este circo social. ¿Cuánto dinero, el trabajo de la gente se va en mantener cosas que ni siquiera salieron al aire? Y en algunos programas que ni siquiera fueron transmitidos ni publicitados. Yo creo que tal vez mi condición de mujer, y las mujeres sabemos manejar la escasez, me hace estremecerme frente a que, mientras los maestros están impagos, gastan plata en circo social. Mientras no se les paga a los contratistas, entonces hay comitivas y viajes y aviones. Mientras los jubilados y los enfermos catastróficos pasan penurias, hay aviones para que viaje el presidente, o rentas para que funcionen ministerios de 20 mil dólares al mes. Y cuando se le pregunta a la autoridad de ese ministerio, dice, bueno, está dentro de lo normal. Es que ecuatoriano, que con su trabajo sobrevive día a día, puede pensar que 20 mil dólares al mes, que sale de sus bolsillos, el bolsillo de la gente, es una renta normal. El Estado tiene que ser un Estado austero, un Estado que no desquifra de dinero. Acorde a la realidad del país. Y viendo prioridades. ¿Cuáles son las prioridades dentro de un hogar para las mujeres trabajadoras y para los padres trabajadores? Que sus hijos tengan un techo, que puedan comer, que tengan salud, y que tengan educación. Pero en la seguridad social hay un tema adicional, para luego pasar a otros dos políticos, también es que se incrementaron los servicios a gente que no aporta, porque los hijos de los aportantes o de lo que se llaman derechohabientes, ¿no es cierto?, están siendo, cuando la responsabilidad es del Estado el tema de la salud, no de la seguridad social con aquellos que no aportan, pero también un incremento de pensiones que no estaba calculada, y ahí le vuelvo a insistir, está con ustedes en la unidad, don Ramiro González. Lo que piense cualquier miembro de la unidad es respetable, yo sé lo que tengo que hacer. Y dentro del tema que usted me acaba de plantear hay otro adicional. Se publicitó en gran medida la afiliación de las amas de casa, para al final decirlo, es que no iban a tener atención a la salud, ni por embarazos, ni tampoco ninguna de las prestaciones adicionales que no sea la jubilación que le da la seguridad social. Se les vendió. Así es, y para que al final de su vida, si sobreviven, tengan una pensión aproximadamente de 70 dólares. Pero el señor que dirigió esta norma, la asambleísta Callambe, dijo en una entrevista de televisión que la afiliación de las amas de casa iba a aportar a las arcas del Seguro Social 6 mil millones de dólares en los cálculos que él había hecho. O sea, aquí estaban viendo cuánto entraba la seguridad social para tomarlo como Estado y no la protección de las mujeres respecto de su salud. Y cuánto costaba cubrir incluso eso. Y cuánto costaba que ellos hicieran. Porque está bien que le ofrezcan, pero hay que financiarlo. Esa es la parte de la seriedad que se debe tener en el legislativo. Todos los legisladores pertenecientes al gobierno que llegaron en mayoría por el voto popular, que tocaron la puerta a los quiteños, a los pichinchanos, en las demás provincias, en Guayas, en El Oro, en Los Ríos, en todo el país, nunca les dijeron, pues, al tocarle la puerta que voten por ellos porque les iban a quitar el 40% a las pensiones jubilares, o que voten por ellos porque se iban a apropiar de la administración de los fondos de cesantía de los maestros, o que se iban a quedar callados cuando el presidente se negó a pagar la deuda que tiene respecto de los enfermos catastróficos y sus hijos, como por ejemplo cáncer, enfermos de cáncer o enfermos de sida. Nunca dijeron, cuando pidieron el voto, que iban a meterse con las utilidades que constitucional y legalmente le correspondían al trabajador. Ni tampoco les dijeron que iban a llegar a tal punto de permitir que un empleador se ponga, entre comillas, de acuerdo con el trabajador para que te rebajen el 25% de tus ingresos junto con las horas de trabajo. Todo esto no se traduce sino en una palabra traición. Ni los neoliberales más declarados. Es que ahora, en eso no hay ni siquiera un tinte mínimo de ninguna ideología. Aquí es la necesidad del gobierno, de un Estado que se farreó una década, la década farreada, frente a las personas que de alguna manera tienen dinero producto de su trabajo o que han ahorrado en la seguridad social. No importa a quién se lo quiten, se lo quitan. Vía impuestos o vía lo que hemos hablado. de neoliberalismo y eso, ¿cómo se define usted? Yo soy de centro-derecha pero yo creo que en este momento las ideologías, créame, sobre la mesa es lo que menos cuentan. Si usted pregunta a la gente del gobierno ¿a qué ideología se pertenecen? Le dirán de izquierda. ¿Han actuado como personas de izquierda? No. Para mí hay una sola ideología, la del resultado eficiente. La del resultado eficiente con solidaridad. Porque no importa que un gobernante sea solidario, si no es eficiente, si no es austero, si no da resultados óptimos para la ciudadanía, de nada le sirve su solidaridad. Nosotros tenemos el panorama claro. Sé que la situación que se viene es difícil. Sé que hay que renegociar la deuda de manera inmediata dando señales serias al mundo porque nadie se va a sentar contigo en una mesa a renegociar una deuda cuando das mensajes contradictorios como bien hechitos y quiebra una empresa privada. Nadie se va a sentar contigo a renegociar el peso que corresponde en el presupuesto general del Estado y la deuda. Volvió a tener un peso mayor del público y ya se había bajado. Ahí vas a tener una vez que renegocies en ampliar los plazos en bajar intereses dando señales serias al país alivianarás dentro del presupuesto general del Estado el costo que tiene la deuda y tendrás dinero para seguir. Con la China usted tiene una perspectiva una visión que puede hacer. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Cuando se instale el nuevo gobierno solo ahí se podrá levantar la alfombra y ver qué han metido debajo. la deuda pública la que se conoce recién evaluarla entonces y además la deuda oculta será la que el país conocerá en mayo del siguiente año y ojalá que este gobierno y demando así ante el país al gobierno central que no nos dejen deudados hasta las futuras generaciones con ese anuncio de pedir 13 mil millones de dólares para una refinería que ya se tragó mil 200 millones de dólares. Pero el vicepresidente que además podría competir con usted es uno de los posibles competidores el señor ingeniero Jorge Glass y a ver la refinería ahí casi funcionando. Ya la ven que 10 meses que quedan de gobierno cuando ni siquiera hay el préstamo señores si es que logran hacer eso a sus hijos y a sus nietos y a los hijos de sus nietos dejándolos endeudados de por vida les aseguro que cuando se llegue al nuevo gobierno no va a haber en el sitio la refinería funcionando como la ve en sus sueños el vicepresidente de la república lo que tampoco va a haber es el dinero que prestaron para eso eso sería gravísimo ese tema debe ser detenido se los tragó en el lodo acuérdese que inclusive hay estudios que plantean que ese no es un sitio adecuado para para construir hay una refinería todos estos gritos desesperados no son sino gritos para obtener más dinero en 10 meses pero se inició tanto tiempo atrás que en el boom del petróleo parecería que era un poco si hay plata para eso y se invitó al gobierno de Venezuela que ofreció también y ahí se quedó tanto el gobierno de Venezuela y el mundo entero lo ve lo que tiene producto del socialismo del siglo 21 es pobreza hambre miseria desesperación gente que huye de sus fronteras para poder comer gente que abraza a los policías que los dejan pasar de otros países porque por misericordia los dejan ir a comprar productos de primera necesidad ese es el socialismo al que estamos abocados y en el filo del abismo a punto de caer de bruces frente a una tragedia que todo el mundo ha visto en Venezuela sostienen que esto no nos ha pasado por la dolarización usted va a defender la dolarización por supuesto la dolarización es lo único que ha permitido a la gente tener capacidad de compra tener capacidad de endeudamiento proteger sus ingresos que no se licúen sus salarios sus ingresos que no queden licuados aún cuando la dolarización no le pique esto de poder devaluar no 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 devaluar es robar cuando te hablan de devaluar tu salario lo que están diciendo es que se te van a quedar con gran parte del mismo porque con lo que ganas lo mismo vas a comprar menos una economía no se mueve como ha hecho este gobierno implantando más impuestos para que se mueva una economía necesitas que hayan ciudadanos que demanden productos que quieran comprar productos y que tengan la capacidad para hacerlo entonces la gente que vende puede vender la economía se empieza a mover y se puede incrementar los ingresos no subir los impuestos con el mismo con lo mismo con lo mismo hay mayores ingresos tanto de impuesto a la renta como del IVA que debe ser bajado esos dos puntos tal como dice la ley durante el año que dure después de este año usted si llega a ser la candidata de la unidad y gana las elecciones usted cumple que eso no pongamos a nadie más nosotros no solamente eso sino que votamos en contra dentro del pleno cuando los legisladores de gobierno hablaron de ser solidarios con la plata ajena subiéndoles el valor a las cosas a gritar nos gritaron indolentes porque dijimos no, no puede ser solidario con la plata de la gente y no le puede trasladar la factura de la irresponsabilidad de un gobierno que se consumió los ahorros de la nación que de haberlos tenido no hubiera tenido que recurrir al bolsillo y al trabajo de las personas sin embargo ellos que propusieron no solo esto sino el descuento de los salarios que por ley nos descontaron a todos también propusieron que adicionalmente ese descuento nos descuenten dos meses el 10% a mí me pasaron la hoja yo la firmé pues no era una propuesta mía pero yo la firmé solidaria sí con lo mío pero no con el dinero de los demás y resulta que la mayor parte de los que no firmaron los que gritaron indolentes a los que no subieron el IVA son los funcionarios los legisladores de gobierno pues indolentes cuando se trata de meterle la mano en el bolsillo a la gente pero cuando se trata del bolsillo de ellos ahí sí no son solidarios ¿por qué con esta claridad ya no es la candidata? porque seguimos un proceso en el que se busca de manera inédita ¿por qué? mucha gente como que pensaba que el abogado Neboda iba a ser el candidato y comenzó a funcionar y eso era cuando yo creo permítame se lo digo así que usted debía ser la candidata sin discusión ya tiene claridad tiene experiencia política nos ha demostrado que es capaz de luchar en condiciones más difíciles que en otras circunstancias es distinta al común de los social cristianos se lo digo así ¿por qué no es ya la candidata? yo solo soy un ser humano que que ha vivido la tragedia de este país que ha tratado de hacer las cosas bien desde el sitio donde la gente me puso que es la legislatura que he sabido mantenerme en pie cuando muchos corrieron que he podido defender derechos de jubilados de enfermos de maestros de ancianos dentro justamente el ámbito en el que los ecuatorianos decidieron a través de votación llevarme pero ahora justamente ahora he pedido un mes de licencia sin sueldo de la legislatura para llevar el mensaje a la gente sin que le cueste al estado y este mensaje que estoy dándoles a través de estos micrófonos a los hombres y a las mujeres que me escuchan a los que les digo que no pierdan la esperanza a los que les digo que este país tiene salida que es cierto que las cosas son difíciles no son fáciles pero que existe manera de salir de eso ordenando las cuentas del estado reiniciando el ahorro que debe tener una nación para dar mensajes claros a los inversionistas nacionales y extranjeros que son fuente de empleo en este país renegociando la deuda externa no cargándole la deuda pública perdón tanto interna como externa no cargándole de más impuestos a la gente porque le quitas capacidad de compre por eso también quitas capacidad de mover la economía todo esto lo he aprendido a lo largo de mi trayectoria dentro de la legislatura en este caso y también viendo administraciones que sacaron a ciudades como Machala por ejemplo y los escombros también Machala estuvo en los escombros como actualmente está nuestro país también Guayaquil estuvo en los escombros como actualmente está nuestro país pero cuando haces las cosas uno con conciencia social otro buscando resultados otro con solidaridad y otro con eficiencia la gente percibe que estás en buenas manos la gente se siente segura solamente juntos podemos enfrentar lo que se viene con Paul Carrasco que se salió a decir no no voy usted tiene por suerte experiencia política y sabe que a veces en los discursos como alguien dijo se les van las palabras más allá de los conceptos sintió que no fue muy leal eso aunque él dice tampoco fue muy leal que nos lancen sin avisarnos mira yo ya soy una mujer de 50 años no una muchachita que se resiente por cuestiones que he vivido durante la política viví cosas gravísimas en Ciespal donde casi pierdo la vida donde me partieron la cabeza por no salir corriendo así es que estas cosas no me mueven el piso para nada es más le escuché al señor Paul Carrasco que a la par que le había parecido el mecanismo de mi propuesta equivocado habló de mí en términos muy respetuosos dijo que era una mujer inteligente valiente capaz lo mismo hizo Marcelino Chumpi así es que para nada es más les agradezco los conceptos que sin pedírselos han tenido sobre mí frente a eso si es que no hubiese el acuerdo aunque usted dice está con con cemento también cree al menos los conceptos los conceptos que son los que nos unen las candidaturas inclusive son temas secundarios usted asumiría la candidatura presidencial si no hay este acuerdo en virtud del partido social cristiano Madera de Guerrero tenía un acuerdo en el Carchi no sé si va a ser con otros en otras provincias va a asumir la candidatura así no funciona la unidad yo soy respetuosa de los acuerdos a los que se llegó en la unidad esperaremos agosto y esperaremos septiembre y será la unidad en la mesa la que finalmente llegue un acuerdo pero dentro de esas mismas conversaciones se determinó otro tema que cada uno cada miembro de la unidad podía ir al país a hacer sus propuestas para que el país la conozca y por otro lado llegar a acuerdos con otros tiendas y partidos políticos movimientos en efecto el mismo día que firmamos el acuerdo nos trasladamos a la provincia del Carchi y firmamos un acuerdo con el partido conservador del Carchi cuya alcaldía en Tulcán ha dado muy buenos resultados y lo mismo hizo por ejemplo el movimiento Suma que fue a conversaciones con el partido creo que al siguiente día absolutamente dentro de las conversaciones libertad y acuerdo por supuesto y llegar a acuerdos tampoco por supuesto que no sabe que lo que yo no entiendo es que cuando dicen cómo es posible que en una mesa hayan personas de distintas ideologías regiones y partidos políticos y por otro lado digan se requiere unidad a ver lo uno no coincide con lo otro este es un momento crítico de la nación y tenemos que llegar a acuerdos en conceptos para defender la economía el empleo la liquidez el dinero en el bolsillo de los trabajadores de las amas de casa el bienestar de la gente de jubilados maestros ancianos que reciban su sueldo puntual dime si eso eso de ahí esa propuesta tiene ideología tal vez una la del bienestar de la gente avanzando en esto si usted va a asumir la candidatura uno diría si yo soy dirigente bueno este es nuestra candidata veamos cómo funciona buscará quién como binomio en la unidad ampliando más el acuerdo se podría sumar suma y proponer otro nombre prefiere hacer usted que prefería un dúo dinámico de mujeres o un compañero en la fórmula que buscaría yo buscaría cualidades más allá del género dentro de mi compañero de fórmula siempre y cuando yo haya sido la persona que a fines de septiembre sea elegida como parte de la unidad o que recomendaría entonces en la unidad exactamente yo pienso que hay que ir paso a paso el 1 de octubre ya tenemos candidato o candidata y a partir de entonces se empezará a hablar de el compañero de fórmula que tiene que tener características claras ser práctico eficiente solidario una persona que tenga conocimientos respecto de la situación que está enfrentando el país en este momento y que sea y que comparta una visión de país y que sea la persona para ponértelo en términos sencillos capaz de unir su mano a la mía para levantar escombros de esta nación así de sencillo si le dijesen hoy la centro derecha más otros quisieran hay que hacer la unidad y entre los dos grupos fuertes el uno que ha venido trabajando y el otro que ha mantenido una permanencia que es el partido social necesitamos que seas binomio de Guillermo Lazo mira la unidad llegó a otra trasciende los linderos inclusive de las mismas personas que estuvimos sentadas en la mesa y en eso incluye al movimiento creo e incluye a otros partidos y movimientos que están conversando ya con nosotros ya al inicio de esta semana el alcalde puso un tuit sentado al lado de César Montúfar quien dijo que en esta semana o tal vez la próxima creo que tiene un fin de semana una asamblea nacional un pronunciamiento a nivel nacional respecto de su participación no dentro de la unidad pero hay una sola condición para que todos puedan ingresar y es una condición muy simple despojarse de ambiciones poner su candidatura en la mesa no es injusto que alguien esté trabajando dos años construyendo un partido y que le diga a alguien no es que no lo obligamos la verdad es que si quiere venir a hacer la unidad y quiere ayudarnos a salir renuncie no es que renuncie ponga su opción en la mesa en el mismo nivel que está la mía y en el mismo nivel que vendrán otras más eso no es una obligación también puede no hacerlo es solamente una opción los seres humanos en libertad y democracia tenemos que tener opciones finalmente somos nosotros los que elegimos nosotros respetamos las libertades respetamos la democracia tenemos un planteamiento claro en este sentido en ambos puntos que los dije al inicio respecto de la independencia y la liberación de los poderes del estado para que puedan actuar con tal libertad que los temas difíciles como la corrupción sean examinados con pragmatismo usted diría que eso lo va a hacer con fiscalización no persecución absolutamente porque eso es si usted habla de persecución es persecución política y es utilización de la justicia para perseguir políticamente a la gente no aquí cada cual tiene que estar de manera tan independiente y libre que puede ejercer sus funciones el poder legislativo tiene poder fiscalizador la justicia tiene poder sancionador los organismos de control tienen también un poder si se quiere fiscalizador porque tienen que observar donde hay fugas de dinero que les pertenece a la gente y el presidente de la república tiene que dar muestras o la presidenta de la república tiene que dar muestras de aquello las cosas se pueden hacer yo confío yo estoy segura de que este país tiene salida también estoy segura de que la única manera que hay para enfrentarlos es estar juntos todos enfrentar la crisis unidos no divididos la división que se quede en el pasado con el presidente Correa él dice que si le molestan mucho que si sale brava como salió la otra vez él se presenta y barre mira me voy a referir a dos temas el uno sus declaraciones yo he criado ya cinco niños estoy acostumbrada a ver pataletas esas declaraciones no me sorprenden ahora si es él si es cualquiera de los otros dos es exactamente lo mismo ellos representan un modelo económico que pese al boom que tuvo esta nación en materia de ingresos económicos llevó al país a una crisis al punto de no tener ni siquiera ahorros ni Venezuela ni Ecuador mire que Bolivia si los tiene ni Venezuela ni Ecuador si este grupo de personas han representado el modelo de la farra el despilfarro del gasto impúdico de los excesos en el poder del coartar libertades del tomarse la ley de democracia le digo una cosa no va a haber candidato del gobierno que representa todo esto impuestos utilidades de los trabajadores apropiadas fondos de cesantía de los maestros también arrebatados para la administración del seguro social y todo lo ponen en una sola cajita porque es del seguro donde sacan el dinero va a haber segunda vuelta ningún candidato que represente este modelo que llevó al desempleo a los que me están escuchando ¿pero usted cree que en la segunda vuelta va a ser en alguien que represente este modelo? va a haber segunda vuelta eso se lo garantizo va a haber segunda vuelta los jóvenes que en este momento me están escuchando y a los que llaman la generación ni ni porque ni estudian ni trabajan y no porque no quieren sino por falta de oportunidades buscan un cambio buscan la salida a su frustración si ellos están viendo que sus padres sus tíos abuelos pierden el trabajo ¿qué esperanza tienen ellos de conseguir alguno? se topan primero con la imposición de un estado respecto de la vocación que nace con ellos para poder elegir una carrera y en segundo lugar si no estás preparado no tienes oportunidades óptimas de empleo el subempleo el resultado de esta década el resultado de esta década farreada ha sido que mucho más de la mitad de la población de este país o no tenga empleo o esté subempleada ese es el resultado que ellos consideran ganado de la década ganada está pendiente y le planteaba el tema del presidente porque ya se envió una consulta también por el tema de los Panama Papers en donde dicen que si es que tienen una cuenta o una inversión fuera se inhabilitan dan un año dicen para que si es que lo tienen lo traigan ¿tiene cuenta usted en Panamá en Miami en algún lado? por ahí empiezo este tema no es conmigo si vamos a hablar de direcciones yo tengo una sola cuenta en el Ecuador y está en el banco que maneja el gobierno en el Banco del Pacífico una sola tarjeta de crédito y está en el banco que maneja el gobierno el Banco del Pacífico por lo tanto inclinación política o sesgo en mis declaraciones no hay no es conmigo pero si debo decir ante el país con la seriedad que me caracteriza aun cuando esto sea dirigido a algún otro candidato eso no debe influir en mi perspectiva de como veo las cosas varios puntos primero el presidente de la república está develando ante el país su debilidad en materia electoral para las próximas elecciones al punto que necesita un gancho para su candidato él o cualquiera y poder plantear una consulta que la una a la campaña presidencial y pueda salvar sea cual sea su representante él o cualquiera de las personas que le elija eso es una muestra de debilidad electoral está pidiendo auxilio a través de una trampita es una boya eso absolutamente eso es ético y le voy a decir porque ético como es que alguien que plantea un pacto ético mantiene en funciones a la principal autoridad en petróleo del país que se demostró que estaba en curso dentro de las personas que tenían compañías offshore papeles de panamá etcétera en paraísos fiscales como es que otras personas de su gobierno que son las que en mayor parte salieron a la luz pública respecto de que estaban inmersos en esto unos siguen en funciones y otros dicen vamos a ver qué pasa esa es una cosa ético no hay nada la ética se empieza dando el ejemplo y el ejemplo no existe eso desbarata el argumento que lo lleva adelante en la consulta popular tercero que dice la ley y la constitución le escuché al doctor Alexis Mera dar una explicación que yo sé que él sabe que no es así porque él es abogado la constitución plantea requisitos para ser candidato a la presidencia de la república por ejemplo y dice los que estén contemplados en esta constitución no dice como dice en otros casos y las leyes que le competan la misma constitución señala cualquier ley que se le oponga a esta norma es inválida es en el aspecto legal cuando usted dice perdón yo sé que él sí sabe es porque ya le conoce más porque es abogado porque es doctor porque tiene experiencia en materia legal y sabe y además por una cosa adicional ellos escribieron la constitución no nosotros ellos la escribieron ellos saben perfectamente lo que escribieron un tercer punto adicional que se va contra que no es el pacto ético no como es posible como es posible que nosotros como nación estemos llamando a capitales extranjeros que vengan a invertir que lo necesitamos en nuestro país y que en este momento por las condiciones y la inseguridad jurídica de la nación se van a Perú y a Colombia y le estemos diciendo a la vez que hacer lo mismo los ecuatorianos en otro país está mal a ver otra cosa y dejo claro son dineros mal habidos dineros productores de la corrupción dineros productores del lavado eso es otro tema eso es un asunto ya de índole penal pero el Ecuador tiene firmado la convención interamericana de la lucha contra el lavado de activos o sea ya no necesita tiene el convenio que estoy develando con mis argumentos que es un grito desesperado del presidente de la república para salvar las elecciones presidenciales atándolos a una consulta popular y por último las personas que están que pueden venir a invertir dicen bueno ahí están poniendo normas que se van contra todo planteamiento de libertad la gente donde pone su dinero donde hay confianza y seguridad jurídica y rentabilidad inclusive lo traslado al ciudadano que me está escuchando si tiene su dinero en el banco y oye por si acaso que a lo mejor puede haber algo en ese banco que hace con su dinero lo deja ahí para salvar la economía del país no él protege a su familia lo saca y lo guarda bajo el colchón inclusive con perjuicio o sacrificando los intereses este país será visto y estoy segura que así será como un sitio donde invertir que desarrolle producción que desarrolla el país que abra las posibilidades de crecimiento económico y empleo una vez que estas señales dejen de mandarse al mundo don Carlos Pérez Guatambé que es un precandidato en Teleamazonas acaba de describir como él ve yo quisiera que le escuche para comentar y ver que en el Ecuador vamos a tener tres opciones tres caminos que recorren la una es la vieja derecha la partidocracia del señor Razo del señor Nevo de los social cristianos la otra el otro camino va a ser del correísmo y el tercer camino va a ser la opción la alternativa que tiene el pueblo desde la izquierda hasta el centro yo les pregunto por qué es necesario elegir a esta tercera opción a la opción del pueblo porque ningún otro sector político las élites económicas que han sido las más privilegiadas en este gobierno no van a fiscalizar al gobierno de Correa esos 300 mil millones de dólares que dispendió el gobierno de Correa no van a fiscalizar eso lo damos por seguro pero desde la tercera opción vamos no solamente a fiscalizar sino antes de que salga Correa hay que pedir la prohibición de enajenar los bienes y la prohibición de salida del país EXA-FM le está diciendo perdón debo hacer una declaración la única cuenta que tengo es en el banco bolivariano y ahí me depositan los ingresos del estado por mi pero es una cuenta de un banco y mi tarjeta si es del banco del pacífico pero igual todo es nacional y el pacífico que es un banco de todos los ecuatorianos tiene oficina en Panamá sí y bueno el banco central también salió a la luz pública lo mismo aunque la del pacífico la otra oficina que había en Miami la han vendido y eso no quedó muy claro como no hasta ahora no ha quedado claro como muchas otras cosas que se sabrán cuando levantes la alfombra a ver qué metieron por debajo Carlos Pérez dice que ustedes no fiscalizarán y que una de las cosas que hay que hacer antes ni de que el presidente se vaya a Bélgica si no es candidato es iniciar una fiscalización de alguna manera que frene y que la mayor propuesta de ellos frente a la partidocracia y a la vieja derecha frente al correísmo esta alternativa de la izquierda y de los movimientos indígenas y campesinos son los que deberían tomarse más en cuenta que respondería frente a eso los invitaría a ellos también a un diálogo ampliar vengan acá hagamos un binomio yo invito a un país unido cada uno tiene el derecho de expresar su opinión respecto de lo que considera que es lo que necesita el país que son las otras opciones yo tengo muy buena amistad con Lourdes y Iván defendí la causa de mi compañero Cleber Jiménez en la asamblea también defendí la causa de Pepe Acacho cuando lo fueron a buscar con helicóptero y de Guadalupe y Ori también para mí los derechos humanos la libertad y las oportunidades no tienen raza no tienen región no tienen ideología no tienen partido político yo creo en un Ecuador unido y dentro de ese Ecuador unido está Carlos está Lourdes está Cleber está todos los que en general somos hermanos de una misma nación así es así es nunca usted va a ver por ejemplo personas de Pachacútec diciendo que está mal general empleo no coincidimos nunca va a escuchar a una persona de izquierda decir que está mal que las personas que se llevaron el dinero del Ecuador sean sancionadas no vamos a coincidir pero se sienten a veces un poco digamos tomando precauciones porque sería usted la representante de la partidocracia de esa vieja derecha se siente con esa carga o ya no para nada la elección anterior usted hizo un esfuerzo en el que mucho se sostiene que le dejaron sola no me preocupa el pasado para nada yo siempre miro hacia el futuro y dentro de esto todas esas aseveraciones no tienen nada por más que los escucho no tienen nada que ver conmigo no han dejado de reconocer cuando se refieren a mí cuando se refieren a mí en otros términos lo otro son tal vez prejuicios que pueden existir aún en pocas personas pero que pueden existir y que lo único que lo puede romper es el ejemplo es la actuación son los resultados veía y saludaba hace un momento con el doctor Santiago Guarderas que es ahora el presidente Santiago así es ex decano de derecho y cuando conversa con él ¿qué le dice? usted ha vivido en Quito pero ¿qué le dice más que requieren los quiteños Santiago que además se lo ve moviéndose Santiago es una persona muy preparada un hombre muy inteligente que está haciendo un gran primero ya lo hizo dentro de sus actividades y sigue haciendo un gran papel respecto de la unidad aquí en la ciudad de Quito y si usted me pregunta Quito Guayaquil Loja Machala todas las ciudades todas las provincias de este país están enfrentando una sola cosa y eso usted lo puede preguntar desde el taxista hasta su primo hasta la persona que trabaja acá abajo la decepción el miedo la frustración por el futuro económico que les espera y por el futuro por el presente económico que están viviendo todos tienen familiares desempleados todos en algo alguien de su familia perdió el empleo no lo puede conseguir cuando no tienes cómo llevar el pan a tu casa cuando te llaman de recursos humanos y te dicen que están fuera y que te agradecen por sus servicios no hay otro problema que ocupe tu mente sino el cómo alimentar y salvar a tu familia para mí ese es el principal no el único el principal de los temas que nos deben convocar como nación sin límites de ciudades de provincias o de regiones un solo Ecuador y solamente así vamos a enfrentar lo que sea el equipo de gente va a tener ¿tiene algún sesgo regionalista usted o no? no, para nada para nada no, no, no le han dicho oiga si le pesa lo guayaquilina a veces no le pesa no, como me va a pesar una ciudad en la que nací amo en lo absoluto eso es más bien un sello de como diría certificado de origen eso si nos quieren ver como un grupo dividido yo veo a un Ecuador unido que es otra cosa ¿no siente que ahora están como comenzando a mover un poco este tema del regionalismo nuevamente por campaña? no, porque mira la gente hace 10 años lo hemos superado confió confió en dos personas que se pertenecían a una misma región y a una misma ciudad y que eran del mismo género esas cosas son indistintas son indistintas ¿con quién le gustaría la disputa electoral? ¿con Correa? ¿con Moreno? ¿con Blas? como le dije los tres representan lo mismo así es que son distintas caras ¿pero le gustaría la revancha con Correa o no? yo no pienso en revanchas yo con el señor la revancha electoral no, no con el presidente de la república yo no tengo ningún tema personal en lo absoluto yo he combatido sus sus actuaciones respecto de sectores que yo considero vulnerables como los jubilados enfermos maestros trabajadores etcétera yo combato lo que le ha hecho al Ecuador no a él como persona por eso usted verá que en la vida yo ya he vivido una larga trayectoria y experiencia en materia política evito tocar siquiera con con una insinuación a familias de personas involucradas yo respeto hasta en la hasta en la cárcel hay códigos y yo creo que en la política deberían haber códigos la familia de nuestro adversario quien merece tal respeto como nosotros creemos que merece la nuestra en la política debe haber respeto debe haber códigos y yo combato sí lo que ha hecho el presidente con la nación no a él como persona su mamá ¿qué le dice ahora? siempre me es una mujer que le gusta entra sigue mi madre mi madre le respalda absolutamente mi madre es una persona mi madre es una persona que se perteneció y se pertenece a la izquierda real no a la izquierda de cafetín ni de tabaco no es malo tomarse un café no 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 pero si es malo solamente hablar en una mesa y no ejecutar nada y no poner su pellejo frente a lo que sucede en el país ¿crees que la mamá que le dice de lo que yo pienso si representas algo de mis anhelos de lo que yo soñaba ella me conoce es la persona que más me conoce por eso confía tanto en mí sí y en la casa deben estar preocupados de que mi papá mi papá es un hombre de campo mi papá es agricultor vive permanentemente en el campo no vive en la ciudad y él sí siempre se preocupa él sí es un hombre mayor siempre me llama se preocupa yo tengo cinco hijos tres de los cuales son adultos y bueno ellos vieron a su mamá que trabajó desde el día que ellos nacieron desde los 16 años hasta el día de hoy he trabajado siempre así es que para ellos es un trabajo nada más mamá está trabajando porque tiene que trabajar y son mi complemento perfecto ¿cómo va a conseguir que la unidad vote y sea usted la candidata a la unidad? yo no voy a hacer nada respecto de influenciar a ningún miembro de la unidad pero eso no es malo no usted sí quiere ser presidenta quiero ser presidenta de esta nación entonces hay que hacerlo y tengo la certeza de que vamos a salir de esta crisis absolutamente porque sé lo que hay que hacer y tengo la la experiencia para hacerlo la solidaridad para hacerlo y la eficiencia en resultados para hacerlo pero yo no quiero influenciar en ningún miembro no he llamado a ninguno y eso se lo puede preguntar a cualquiera de ellos a ninguno ni a los que andan con ellos ni mucho menos a ellos yo hago lo que tengo que hacer no me pierdo el objetivo yo tengo que comunicarle al país mi mensaje yo tengo que decirles lo que hay que hacer yo tengo que infundirles esperanza yo tengo que decirles que las puertas no están cerradas que las podemos abrir que el ecuador puede cambiar que nos puede esperar con paciencia con trabajo con dedicación un mejor futuro tanto para sus hijos como para sus nietos y para ellos también en eso yo no me pierdo el rumbo ese es mi objetivo los resultados en la mesa de la unidad se los dejo a ellos a los resultados así es para terminar quedan un montón de temas porque si la aspiración es llegar a la presidencia y este país en realidad va a tener que topar desde educación salud y todo eso ¿cuáles son sus actividades en estos días? ¿cómo piensa consolidar para que su precandidatura sea la más fuerte la más consolidada? sé que no va a incluir en los otros pero en los que ya han confiado va a tener que darles estos diálogos a través de los medios que no es de la prensa corrupta pero pero que son unos diálogos que le permiten esa parte de las libertades que fueron conculcadas mire le decía al principio que yo he pedido un mes de licencia sin sueldo para que mi recorrido no le cueste al Estado estoy no solamente en los medios de comunicación sino que también me he reunido y firmado acuerdos tanto con alcaldes y lo seguiré haciendo con jubilados con militares retirados con policías retirados con chicos inmersos en un gran problema que atañe a todas las madres y padres del país que es el tema de las drogas y que es un monstruo que se los está tragando que se está tragando a nuestros niños y a nuestros jóvenes para lo cual también existe una propuesta concreta esas reuniones con grupos específicos haciéndoles conocer cuál es mi propuesta respecto del país seguirán durante todo este mes es muy probable que vuelva a pedir otra licencia sin sueldo para continuar recorriendo el país está buscando también candidatos del partido para sus provincias no estoy buscando esa parte política que la haga el partido ya están haciendo los líderes de cada una de las provincias que tenemos y muy buenos yo me dedico a trabajar respecto del objetivo que es el Ecuador entonces ya fui a Machala ahora vamos a estar en Babaoyos si mal no recuerdo la próxima semana en Guaquillas también en Guaquillas y también estuvimos en Tulcán Santo Domingo también está en la agenda y no por traer cosas ¿no? ¿sabe lo que está sucediendo en Guaquillas? y esto choca con esa propuesta del presidente de la república respecto a una consulta popular para salvar a su candidato los ecuatorianos con negocios en Guaquillas saltan el límite de nuestra frontera y lo instalan en el país vecino eso están haciendo dígales pues a los ecuatorianos que no busquen mejores días si están desesperados por ingresos para poder comer y subsistir nos quedamos en esta parte gracias por acompañarnos queda pendiente de visitar Democracia TV totalmente encantada el estado sí Pablo 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 Guerrero nos pide que le por favor pregunte a Cintia si estaría dispuesta a ir a primarias con Guillermo Lazo para unificar la tendencia del centro derecha ya lo dijimos dentro de la misma unidad firmada por todos los miembros si cada uno de los partidos inclusive fuera de la unidad como creo en este caso pone la candidatura en la mesa despojándose de cualquier pretensión respecto a la presidencia de la república todos los que estén en la mesa estarán en las mismas condiciones y todos entrarán en esas conversaciones ¿tiene diferencias con Guillermo Lazo? ¿Con nadie? ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener diferencia con él? ¿Incrección de visión del país o algo de eso? Yo no sé respecto a la visión del país Si es que terminaría siendo candidato nosotros tenemos otra propuesta y de la unidad va a salir un candidato y esa propuesta es la que les he comunicado a través de estos micrófonos y que seguiré comunicándole al país pero la unidad ha dicho que además de los que conformamos la misma todos los movimientos que tengan una propuesta ante el país pongan el nombre en la mesa al igual que el mío y al igual que a lo mejor diez más para poder en septiembre llegar a acuerdos correspondientes en ese sentido sin ningún sectarismo sin ninguna puerta cerrada existe toda la libertad y la buena disposición para hacerlo pero de esa forma cada uno se despoja y las pone sobre la mesa ha sido Cintia Viteri la precandidata presidencial de la unidad por parte del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero muchas gracias por acompañarnos no se olvide que era pendiente de democracia como dice como dice nuestra familia excelente nosotros regresamos en un momento más muchas gracias nuevamente excel excel